Cuando se produce una catástrofe natural o una situación de emergencia excepcional, los sistemas de comunicaciones tradicionales como son la telefonía fija, móvil e internet, dejan de funcionar y ningún sistema más que la radio puede garantizar el enlace entre diferentes lugares de forma eficaz. Los radioaficionados disponen de los medios materiales, formación y experiencia en el establecimiento de comunicaciones radiofónicas de forma inmediata y todo ello con alcance a nivel mundial, conformando una red subida de 3 millones de personas repartidas por todo el planeta. ¡Suscríbete al canal! En los ordenamientos jurídicos de todas las naciones del mundo existe un reconocimiento explícito a la contribución de los radioaficionados a la sociedad, no sólo por el papel que han venido desempeñando en situaciones de emergencia, sino también por sus constantes aportaciones al desarrollo tecnológico e industrial a nivel mundial. Cuando todo falla, radioaficionados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.